Hola, soy Francisca Ramón y en este video le explicaremos sobre los indicadores de desarrollo personal y social. ¡Vamos con la nota! Los indicadores de desarrollo personal y social se miden en una encuesta realizada en el CIMSE. Entregan información relevante sobre los alumnos fundamentales para su formación integral. Los indicadores son los siguientes. Número 1. Autoestima académica y motivación escolar. Contempla la autovaloración y la autopercepción académica y la motivación escolar. Esto relacionado con su capacidad de aprendizaje y sus logros académicos. Número 2. Clima de convivencia escolar. Contempla un ambiente de respeto, organizado y seguro entre los miembros de la comunidad. Valorando la diversidad, sin discriminación, sin violencia y resolviendo los conflictos. Número 3. Participación y formación ciudadana. Contempla la participación en las actividades que realiza el liceo. El sentido de pertenencia y cómo los estudiantes se identifican con el liceo. Y la vida democrática donde incluyen las opiniones, el debate y el respeto de la idea de otros. Número 4. Hábitos de vida saludable. Contempla hábitos de alimentación saludable, hábitos de vida activa y hábitos de vida de autocuidado. Con acciones que promuevan los buenos hábitos para nuestra salud, como comer sano, hacer ejercicio y evitar conductas dañinas para nuestro cuerpo. Esperamos haber sido claros y haberles ayudado. ¡Nos vemos en la próxima!